Música Yo, perdí todo mi amor y más Y tú, no reconoces ni lo que es amar Yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me espalaba Pero ahora me iría Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé de lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No vuelva a ser Ese error es cosa de ayer Ay, de antier Que se vayan los cucarachos Y yo, me puse dispuesta a tus pies Y tú, de todo te arrepentirás Yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me espalaba Pero ahora me iría Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé de lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No vuelva a ser Ese error A ver Yo voy a decir ese error Y ustedes van a decir ese error ¿Va? Para que terminemos juntos Ese error Es cosa de ayer